Yo soy Una satisfacción tremenda de verdad para mi que estar aquí con Tito Nieves para mi es una satisfacción tremenda bueno aquí lo tengo ahora imagínense después de tanto tiempo ahora haciendo dúo con Tito Nieves para mi también es un enorme gusto compartir con mi gran amigo yo siempre he mirado la salsa colombiana y mejor aún con el gran yo de Arroyo y ahora tengo el placer de conocerlo al salsero al único salsero de la segunda temporada y realmente esto si va a sacar chispa más tarde porque vamos a dar tanto él como yo lo mejor de nosotros en la salsa salsa colombiana salsa puertorriqueña la salsa hoy día tiene que ser pero con mucho sabor ok con esto así que ya saben en Yo Soy Tito Nieves hace dúo con Yoé Arroyo Yo soy Yoé Arroyo Y yo soy Tito Nieves Quiero contarte mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero muy bien y hoy nos vamos a escucharla nos vamos a escucharla nos vamos con salsa colombiana Dice Dice Chagachadores Dilo, 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 yoé en los años 1600 Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Oye Tito, esto es bastante bien de ti mi hermano Y para mí también Tremendo ¿Cómo se baila en Colombia? Y por eso, así ¿Sabe cómo se baila en Puerto Rico? ¿Cómo se baila? Así Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy maltrato Y su negra le pegó Y fue allí El negro Guapo de cadera Su amor Vinciéndola aquí Escucha a esa verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye Ven No le pegue a la negra No le pegue a la negra no, 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 no a Oye, mira como la gente vacila No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a mi negra Y en el programa hay oxo y la gente se contagia Weilapena, ej Oye Porque el arma en el alma al alma se ve No le pegue a mentira Saludito pa' le jure선 Que esta noche está por aquí Oye maestro, la verdad Es un placer tremendo de tenerlo aquí Palavito, viejo, esta salsa de toda Así es maestro Porque se baila con Mucha histeria No le pega a la negra Ahí Gracias, muchas gracias Gracias Salsa De la buena Salsa de la buena Yo soy Tito Nieves Y yo he arroyo Tito Nieves parece que es el único que ha bajado de peso